¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Tanto tiempo, ya en San Luis, acá aprovechamos de disfrutar un poco del solcito, salimos con Juan, nuestro anfitrión, que nos trajo a dar un paseo por una de las ciudades de acá de San Luis, se llama Puntano, me parece. La Punta. La Punta, Puntano se llama el que vive en San Luis. Y bueno, vamos a recordar un poco esta ciudad, él tiene que hacer algunas cositas, mientras tanto, y vamos a ver qué vemos. Y ahí tenemos a nuestra Rastafari, allá atrás, con su nuevo look. Estamos yendo a conocer una réplica del Cabildo. Hay que pagar entradas, pero no es cara, así que vamos a ver qué va. Y vamos a Buenos Aires. Acá atrás tenemos el Cabildo, que es una de las instantáneas, por eso nos teletransportamos. No, pero en realidad es que es una réplica exacta, una réplica exacta y la única que se encuentra en el país, digamos, de lo que es el Cabildo de Buenos Aires. Y bueno, vamos a ingresar. Y bueno, vamos a ingresar. La verdad que increíble, es increíble este lugar. El diseño de los Beniquí, parecen personas reales que están paradas ahí. En San Luis saben que hay una réplica del Cabildo en el país. 30 pesos es la entrada para conocer el Cabildo. Y también está la casita de Tucumán, la famosa casita de Tucumán. Son 50 pesos si quieren conocer los dos. Nosotros hoy vamos a hacer solamente el Cabildo. No está lejos del centro de San Luis, es la próxima ciudad, supongo yo. Se llama La Punta. ¡Gracias! 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 excursión por el Cabildo nos hace pensar mucho cómo fue la época en 1810 todo lo que pasara a nuestros antepasados principalmente los de la clase más pobre y realmente está muy atrapante, muy atractivo para venir a conocer los personajes que están ahí adentro se siente algo muy lindo por ahí no fueron al Cabildo de Buenos Aires la verdad que el de San Luis está muy lindo y tiene todo ambientado esa época así que está súper para venir en un día hermoso en San Luis una tarde linda vamos a ir a caminar un poco por el centro de la ciudad gente ya llegamos al centro caminando por ahí encontramos una feria todo muy colorido muy vistoso está re bueno la verdad que para llegar un recuerdito de San Luis se presta este reloj fue creado en el año 1932 pero en el año 2015 se volvió a hacer la réplica con el intendente que estaba a cargo en ese momento ya de nuevo en camino para conocer un nuevo lugar 6 kilómetros ok para evitar riesgos y habla de los pumas y animales del mundo este es el balcón no nada no 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 no